Un tema realmente que nos transversaliza a todos, nunca sabemos cuándo podemos necesitar, por eso siempre tenemos que estar atentos a esta problemática. El Centro de Altos Estudios del Sur no solamente brinda la formación, la profesionalización y la instrucción en las carreras que dictamos habitualmente en los distintos ciclos lectivos, sino que también, y con mucha pertinencia, los docentes de los distintos departamentos tratan de abordar temas o problemáticas de nuestra ciudad, de nuestra región, para ser partícipes a todos. Es como un poco abrir las puertas del CAES a la comunidad. Y en este caso, la idea fue del Departamento de la Carrera de Administración de Empresas, en donde, digamos, lideradas por María Pilar Feliu y Miriam Biagioti, María Eugenia Martínez, y un grupo de docentes que integran este departamento, tuvieron la idea de realizar una charla de concientización en el marco de lo que está trabajando el Grupo Unidos por la Vida de la ciudad de Marcos Juárez. Nosotros conocemos mucho a Pedro Caponi, quien ha sido capacitado por el INCUCAI, y, bueno, una persona trasplantada, y que está trabajando por esto realmente y mucho con otras personas que también han sido trasplantadas u otras que están en lista de espera. Y, bueno, tratar de despertar un poco el objetivo en los jóvenes, la invitación es para todos los últimos cursos del nivel medio. También nos han preguntado si podían venir, por ejemplo, a los cuartos años, donde muchos institutos se están trabajando a través de la biología, y, por supuesto, está abierto a todo el que quiera escuchar la charla. Nosotros la hicimos para un sector determinado, pero obviamente que tenemos las instalaciones del ZUM Cura Brochero en el Colegio Fasta Sagrado Corazón, así que es amplio el lugar. El día jueves, 6 de junio, a partir de las 16 horas, donde, bueno, vamos a tener una charla, un video de concientización, con visitas, que nos van a tratar de brindar, digamos, toda la mejor información sobre este tema y despertarnos el interés. Porque qué queremos, a través de los chicos, que esto no es cierto, se viralice, se transmita a la familia, se transmita a los grupos de pares, a los grupos de amigos. Sabemos que ellos son buena caja de resonancia cuando realmente los temas le interesan. Así que esa es un poco la idea, estamos trabajando mucho. Bueno, y después lo que es interesante también, para que no quede todo en esto y que siga teniendo repercusión, es que las chicas del Departamento de Administración han ideado organizar un concurso de afiches por curso, en donde, bueno, un afiche sea representativo a través de una imagen, de un dibujo y de una frase positiva sobre la concientización. Después va a haber una elección, un jurado, no es cierto, que va a estar integrado por estas personas que conocen del tema del Grupo Unidos por la Vida. Y bueno, después de ese afiche, el afiche ganador, con la frase ganadora, van a ser utilizados, no es cierto, a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, para que esto no solamente quede en un día concreto, en un hecho concreto, sino que realmente sea algo que siga difundiéndose a través de los distintos días. Bueno, en estos debates, el preguntar después de la charla, el hablar directamente con los protagonistas también enseña mucho. Por supuesto, por supuesto, va a haber un momento de exposición y después un momento abierto al debate. Seguramente hay chicos que vienen ya preparados, porque te digo, hay cursos que están estudiando el tema, me han hablado docentes, y bueno, gustosamente nosotros los recibimos. Y qué mejor que tener a lo mejor a varios de los protagonistas, todos juntos, en un ámbito propicio para formular preguntas y realmente recibir las respuestas que sean las más pertinentes. ¡Gracias!